¡Gloria a Dios Padre, Madre, Melquisedec Lisbeth! Tu poderosa palabra, Dios Madre, trajo luz a las tinieblas de nuestras mentes. Solo estando tú, amada Madre, en medio nuestro, es que el mundo podrá conocer que Dios Padre tiene esposa y también tiene hijos espirituales, que hemos nacido de tu vientre espiritual, Cristo Lisbeth. Y hoy, toda tu descendencia, grande y fuerte, que crece a la estatura del varón perfecto, en cada nación y lengua, da voces de júbilo diciendo, Jehová, Melquisedec Lisbeth, reina, has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder, has afirmado el mundo y jamás se moverá. Amén. Aleluya. Cristo Lisbeth, una mujer que hace mucho tiempo, viene diciendo que es Jesucristo encarnado y que, al mismo tiempo, es la esposa de Dios. Pero con lo que vas a ver a continuación, comprenderás que esta mujer enloqueció completamente, porque solo una persona con una mente desquiciada puede decir semejantes barbaridades que jamás se han escuchado de algún otro impostor. Así que esta mujer sobrepasó todos los límites de la razón. El cordero hembra que vino para abrir el libro y desatar los sellos que el Padre tiene en su mano derecha, soy yo. Cuando Juan tuvo la visión de lo que iba a suceder en estos tiempos, lloró mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero dice que en medio de los ancianos, que son figuras de los que vienen de la dispensación anterior, antes de la fundación del mundo espiritual que yo he creado hoy, estaba en pie un cordero hembra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hoy, gracias a Cristo Lisbeth, conocemos quién está sentado en su trono. Es el Padre Melquisedec. Ese cordero hembra es Cristo Lisbeth que Dios Padre halló digna porque fui sacrificada. Y he recibido el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición del Padre. Por eso hoy ustedes me alaban, porque he vencido la mente carnal que es la muerte del ser humano. El propósito de Cristo Lisbeth en la tierra se debe tomar seriamente porque es tu única oportunidad de salvación. Cristo vino a la tierra para dar a luz a hijos espirituales de Dios. Esa es la única manera de poder estar en la presencia de Dios sin mancha y sin arruga que es en tu mente. El que me rechaza, está rechazando la única manera de nacer de nuevo en el Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y ese reino es en la mente del ser humano. No existe otro reino fuera de ti. Es en tu mente donde Dios hace morada. Y cuando Dios hace morada en tu mente, es porque has creído en mí y en mi palabra. Y yo y el Padre hemos venido a ser morada en ti. Nadie más puede ayudar al ser humano a vivir eternamente que no sea Dios mismo. Mira como dice en Salmo 127, del 1 al 5. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. En estos versículos se está refiriendo al fruto del vientre espiritual de Dios, ya que al nacer de nuevo en el espíritu es donde hay recompensa. Los hijos de la juventud son los hijos que han nacido del vientre de Cristo, Lisbeth. Esos jamás serán avergonzados por sus enemigos porque el espiritual, o sea, el que vive conforme al hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual es quien tiene la mente del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solo los que tienen mi mente conocen la mente de Dios. Es Dios mismo quien está aquí edificando su casa en las mentes de los hombres. Existen tantas llamadas iglesias en el mundo y en ninguna de ellas han hablado la verdad sobre Dios. Que Dios Padre tiene esposa y también tiene hijos espirituales que nacen a través de Cristo, la esposa de Dios Padre. Lo más terrible de todo es que hay cientos de personas que siguen a esta mujer. Una mujer que fue tomada por el mismo Satanás para así enredar y hacer perder a un grupo grande de personas. Porque desafortunadamente hay gente que no tiene nada de conocimiento, perezosos al estudiar la palabra de Dios, que creen hasta lo más ridículo e inaudito. La palabra de Dios nos dice que el Señor ciega el entendimiento de los desobedientes, rebeldes e inconversos que no quieren aceptar la verdadera palabra de Dios y prefieren creer en fábulas, en seres humanos y el resultado es este. Sí, claro, tengo vida eterna, soy inmortal. Él crió la vida inmortal. Yo soy inmortal, sí, yo soy inmortal. La palabra dice que cuando se manifestara el Señor sacaría a luz la vida y la inmortalidad. Tengo unos padres que me han enseñado que ellos tienen la inmortalidad y me la transmitieron a mí. Todo aquel que en ella cree tendrá vida eterna, más el que no cree morirá tres metros bajo tierra. Ella depende de mi relación con ella, con mi padre Melchizedek, sí, y mi relación con mi madre Lizo Lizbeth. Este es de nuestro padre Melchizedek y este es la M de nuestra madre Lizbeth. Seguir a una persona que perdió totalmente el control de su mente, para no solamente perderse ella misma, sino hacer perder a todos los ciegos que la siguen. Somos la única iglesia que sembramos, no es que pagamos impuestos. Pagar los impuestos es una victoria que Cristo Lizbeth tiene sobre los que se dicen ser enviados por Dios. El que es enviado por el verdadero Dios paga sus impuestos, porque Jesucristo nunca cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Así que no tiene sentido que ella, en aquel tiempo, les diga que paguen sus impuestos y que ahora, en este tiempo del fin, les diga que no los paguen. Eso sería contradictorio. Cuando quieran ver las cicatrices mías, me las piden, que las tengo ahí. No, tengo una. La otra se me... Oye, qué empeño de la gente, ¿verdad que sí? Dice, yo creo en él si me muestra la huella. O si camina por el agua, o si hace vino. Y se olvidan que él dijo a mí, no me veréis más. ¿Cómo vas a poder esperar verlo ahora si él te dijo que no lo vas a ver más? Él tenía que venir en otra manifestación. Ah, no podía venir como judío. Y todo el sistema lo espera judío. No, porque él era el regidor de los gentiles. Tenía que venir de la raza gentil para representar bien a su gente. Oye, yo como que me estoy convenciendo que yo soy, ¿verdad? Los médicos no pudieron dar un diagnóstico. Hermanos míos, estamos en tiempos tan demasiado peligrosos que es necesario que no te descuides ni un minuto, ni siquiera un segundo. Porque el mismo Satanás está usando miles de argumentos, miles de estrategias para enredar la mente de los débiles. Hermanos míos, es necesario que estos videos se compartan para que mucha gente despierte y así tú personalmente coloques un granito de arena para despertar a muchos hermanos más. Recuerden que la palabra debe de ser predicada, la verdad debe de ser llevada a toda criatura y así servir a nuestro Dios de alguna manera. En cuanto a esta mujer, el futuro espiritual que le espera es una densa oscuridad porque Dios no puede ser burlado. Familia de Manacordán, hasta aquí el video del día de hoy. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en un próximo video.